hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal no pensaba grabarles ya se oye mucho eco aquí pero ahorita me estaba arreglando y dije ya tiene mucho que no les grabo aquí para el canal así de que hoy les voy a compartir un poquito de mi día y quédense hasta el final de este vídeo porque sinceramente no hay plan no me estoy arreglando voy a dejar a los chicos a la escuela y como es un día conmigo así de que quédense hasta el final del vídeo déjenme arreglo y ahorita que cambie el mono regreso y pues bueno ya quedamos medio medio bueno ya cambió el bonito un poco así de que vamos a dejar a los chicos a la escuela y después vamos a regresar a tomarnos un cafecito oigan ya me iba con chanclas no 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 déjenme pongo los tenis porque si no está acá ni que es que los tenis y salir en chinga porque no me gusta ir con chanclas a dejar a los chamacos así de que vamos ahí quedó el outfit de hoy muy importante se nos olvidaba el reloj pero si ya están listos súbanse vamos a estar aquí les ando llenando los vasos del agua porque ha hecho mucho calor y les gusta que les dure fría y en estos vasos según se conserva helada el agua así de que ahí va el de ray y ahí va el de ciclo me quedo este qué es eso y que le estás haciendo ay lo está pasando a las plantas ya pues ándale vamos a llevar remundo con la mitad de lonche la mitad del desayuno hay remundo aquí el primero que vamos a dejar es a ray di hola ray ponte ya la mochila y quítate el cinturón aquí andamos en la fila ya para dejar a ray y pues hoy no había tanta fila no sé si venimos temprano o qué onda pero hoy no había tanta fila verdad ray ahí vamos en la fila de los carros pero miren casi no había fila como si la entró un poquito más tarde aquí nunca agarramos como fila porque llegamos se podría decir temprano esta cicla ya va ahí ahí va la cicla que aquí ya venimos regresando y mi vecina está muy enojada porque con eso de que ya no se van a poder regar los pastos y eso dice que a ver la gente deje de tomar cerveza deje de tomar aguas de cierta forma tiene razón no pero bueno dejo aquí esto y me voy a hacer un café me voy a hacer un desayuno súper rápido y mientras pues miren cuando me voy dejo aquí todo mi desmadre sí porque hago desayuno para los chamacos a mis hijos no les gusta casi comer en la escuela así que desayunan aquí y pues ahorita voy a medio dar una recogida y hacerme mi desayuno oigan y como yo soy como que si no hubiera un mañana pues ya aquí tengo todo mi merequetengue para mi desayuno aquí puse unos espárragos y los voy a poner en la en la freidora nomás tienen sal de ajo y los voy a acompañar con tantita sopa como espagueti que hice esta es sin lactosa y sin gluten está buena el pollo era del pollo rostizado que ayer comemos pollo rostizado y aquí me voy a hacer un plato de fruta ahorita le voy a picar aquí tengo ya fresas y berries aquí ya piqué poquita piña y sandía y ahí el cuchillo donde lo dejé o acá se me desaparece el cuchillo ok le voy a picar unas ya está lavada la fruta ahí mientras le voy a poner te voy a ir poquito el ruido pero le tengo que prender aquí porque si no va a estar todo menos los espárragos y les decía yo sé que en el último vídeo que les dejé de no sé si fue el del aeropuerto no recuerdo pero en un vídeo les dije que les iba a subir bastantes vídeos si los tengo pero tengo un problema técnico que como ustedes saben yo grabo en mi teléfono entonces el teléfono está lleno llenísimo y pues resulta y resalta que no me deja subir los vídeos entonces algo tengo que hacer no sé alguien que me aconseje como libero mi teléfono será que necesitaré una cámara no es que no quiero comprar no 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 quiero hacerle mi teléfono pero no sé cómo liberarle el espacio ahí hay algo que no está cuadrando bien así de que si los tengo y van a decir y como este si los otros no lo que pasa es que ya los edite y están guardados en la aplicación donde los edito entonces de esa aplicación no me deja compartirlos y este así como se los estoy grabando así se los voy a subir nomás que cortan aquí cortan allá pero nada miren ya quedó ahí la fruta si se ve bueno ahí está la fruta y esta es una granola de sabor vainilla así que es poquito dulce poquito nada más y la granola le da después para que se mirara bonito chingado porque no gritan este es sin lactosa según yo dice que es sin lactosa según yo no sé creo que estoy dudando no pero este este es el único queso para la fruta bueno como los que me conocen saben que a mí me encanta la fruta con queso y este es el único que no me ha hecho daño entonces ay es que ya no tiene pero tampoco me quiero ver tan la gara de comerme mucho pero pues ya para que le dejo la cuchara ¿verdad? yo no voy a tirar bueno digamos que quedó con poquito de masa bueno para que se vea bonito para que lo vean bonito tatojado le voy a echar más granola nada más para que lo vean bonito no crean que porque quiero más ahí está y le echo de esta venga su madre se le fue poquito de más ¿qué les digo? ay no bueno ahí ya así quedó la fruta y mientras voy a meter a calentar mi plato porque si no va a estar todo no podía dejar de pasar la oportunidad de decirles lo bonito que está mi microondas la verdad si me gustó miren trae varias funciones y estoy tratando de investigar todavía cuál es cuál y cuál es para qué pero por ejemplo esta le aplastas aquí y le pones acá y dice que se va a recalentar o sea es inteligente él sabe que tiene que recalentar mi comida oigan y no quiero que piensen que hay que presumida con el microondas pero como les digo he estado subiendo más contenido a tiktok a instagram entonces ellos saben o los que vienen de allá saben que batalle mucho porque compramos el microondas porque se descompuso y no lo subían perdón digo no lo no lo instalaban entonces ya que lo instalaron pues me puse a la tarea de investigar porque trae tantas funciones y si funcionan o sea si sus funciones que pendeja o sea no sus funciones son mucho mejores que las de los microondas anteriores o sea este si es como que un microondas inteligente se pudiera decir no inventen ven ni siquiera había aprendido la cafetera por estarles grabando el chisme ay no les digo bueno dejen en lo que está esto pues voy a poner mi café ahí está ahorita voy a empezar y mientras les voy a enseñar como quedó el desayuno miren aquí está el pollo los espárragos así quedaron la fruta y me falta como que una salsita definitivamente faltaba como una salsita y ya saben mi salsa de molcajete de la compañía esta ya no les voy a dar promoción pero si está buena miren si se ve rica si no la han probado ya dije que no es promoción pero si no la han probado vayan y pruebenla miren ay que rico se mira esta es la que más me gusta de la marca del real salsa roja salsa de molcajete ok por si por si quiero más ahí se ve el desayuno ay no sé quien más ama tanto el olor del café pero a mi me encanta ahí va ya el café poco a poquito ya se me andaba olvidando que les andaba haciendo el video y bueno ya acabé de desayunar ya recogí la mesa ya acabé de barrer así de que ahorita vamos a proceder a lavar el trastero y ya que deje limpio pues me voy a salir un ratito para ver si agarro órdenes de instacart y si me agarro una pues por ahí les dejo saber así de que seguimos aquí en la casa ya que termino de limpiar pues entonces ya me salgo un ratito a trabajar y me espero a que salgan los chicos de la escuela así de que aquí sigo y pues mientras lavo los trastes y estoy aquí quien no como yo pone música todo volumen cante cante como pájaro loco pues así tuve que quitar el audio porque si no pues no me iban a dejar subir el video verdad y ya estando aquí me acordé de que siempre me dicen que porque tengo esa postura que me pare derecha pero imagínense estar bien derechita lavando trastes pues como que no verdad entonces pues aquí seguía yo cante cante y para serles sinceras tenía muchas ganas de subirles algún video de algo pero a veces no sé de que hago cosas como todos día a día y realmente no sé a veces de que subirles miren aquí mi jarrita esta ay puse el video muy rápido porque ya me había tardado mucho lavando trastes pero esta jarrita para quienes no la conocen te ayuda a filtrar el agua pones agua de la llave tiene un filtro se lo pones y entonces ya tu agua es potable una vez dado el comercial les quiero platicar que a veces no es que no les quiera subir videos a veces es que no sé de qué subirles entonces hoy dije hoy les voy a grabar que mi día para que vean porque a veces no les subo la verdad no los quiero aburrir miren estos limones son de mi árbol ay no yo parezco no sé cantinflas cambio de un tema y de otro y por si creían que no trapeaba también trapeo ya les decía yo a veces no les subo videos porque no sé de qué subirles videos me gusta mucho grabarles me gusta mucho compartir con ustedes pero a veces no sé de qué subir videos entonces hoy dije ay sabes que Janet hoy les voy a subir un video de que vean por qué a veces no subes video díganme las amas de casa no pensé que grabarles fuera tan largo mientras yo limpiaba y obviamente van a decir ay nada más la cocina pues que nada más ahí vives imagínense si el video de por si ya se me hacía largo si les grabo que la sala que el cuarto que los baños pues la verdad sería un video larguísimo desde tender camas y hacer todo el quehacer de la casa está limpia mi casa ya terminé de limpiar pero la verdad es que a veces quiero compartirles más cosas y otras formas de no sé generar ingresos de hacer porque mis videos empezaron por principalmente lo de las palettes después lo que colectaba yo de las calles de lo que tiraba la gente bueno de lo que tira la gente que para otros no es basura pero después pues cuando ya se levantó lo de la pandemia la gente empezó a salir sinceramente el negocio ese como que bajó un poco y pues yo me dediqué más a lo de mi trabajo de instacar de las órdenes y cosas así entonces pues ahí no es como que les pueda grabar todo y todo el día y así se me hacía como aburrido no sé si me explico y viéndolo por otra parte pues digo no es como que yo sea uff un chef cocinando y haciendo cosas como para compartirles que la verdad no me gusta cocinar que les compartiría este maruchan y quesadillas como no verdad y pues ya siguiendo en mi día ya nos vamos ay cabrón ya nos vamos aquí les voy a seguir este video porque ay miren tengo que ir a lavar la camioneta porque mañana la voy a sacar pero ahorita aquí nos vamos a ir en este madre mía está calientísimo calientísimo uy no manchen está súper caliente aquí adentro del carro oigan no manchen está tan caliente mi carro dice que 96 pero se siente está bien sufocado como que quiere llover yo no sé mucho del clima pero así como se ve el cielo ay ni se mira aquí por la cámara pero así como se ve el cielo parece que quiere llover pero el sol está quema el sol está como escondido pero está bien caliente bueno aquí se van a ir conmigo ahorita les voy a dejar de grabar porque ya voy a manejar ahorita estoy saliendo aquí de mi casa y vamos a ir bueno voy a ver si me salen órdenes pero entre que si me salen órdenes si no vamos camino a agarrar algo que mi mamá me encargó que le lleve a Tijuana así de que aquí quedas oigan pues ya llegamos aquí ay cabrón está bien caliente ya llegamos aquí a donde voy a comprar lo que me encargó mi mamá pero les quiero platicar algo en este restaurante que está aquí hace 10 más de 15 años que nos conocimos el manager y les voy a enseñar es aquí obviamente no tenía este nombre pero se podría decir que aquí empezó nuestra historia de amor en cosas que no pasan tan de día normal estaba yo dispuesta a ir a lavar mi camioneta y pues nada terminé aquí en un consultorio nada grave pero hasta aquí les voy a dejar este video tal vez va a haber segunda parte de un día conmigo porque no contemplaba esto así de que pues aquí estoy que ahorita viene el doctor y vamos a ver qué dice así de que tengan bonito fin de semana cuídense mucho y cuiden mucho su salud aquí andamos bye